Noche de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de amor Ve que bello resplandor Hoy que ha nacido el niño Jesús En el pesebre ve el mundo la luz Astros de eterno fulgor Astros de eterno fulgor Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Y los ángeles cantando están Gloria a Dios, gloria al Rey celestial Ya llegó el niño Dios Ya llegó el niño Dios Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor